Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, ha salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Y si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un gentil o un publicano. Les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Les aseguro además que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. En este domingo vigésimo tercero del tiempo ordinario, hemos visto en la primera lectura que Dios nombra al profeta centinela, atalaya del pueblo. La atalaya era una torre desde la cual se podía ver un amplio horizonte. Toda comunidad, toda familia, toda iglesia, toda sociedad, tiene sus centinelas, que son los que avisan de los peligros. Nosotros aquí en República Dominicana tenemos de centinelas, por ejemplo, a nuestros obispos. A nadie le gusta que le estén avisando, que le llamen la atención, pero en realidad tenemos que reconocer que nos avisan de cosas muy pertinentes. ¿Cuántas veces los obispos nos han llamado la atención sobre la falta de coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos? Nuestra sociedad es muy individualista y el ideal es no meterse con nadie. Yo una vez estaba en una gasolinera acompañando a un señor que tenía que llenar el tanque de gasolina y estaba cansado y me bajé a dar unos pasitos. Y ahí mismo vino un motorista fumando cerca de donde estaban sirviendo la gasolina. Y yo le dije, señor, usted debiera pagar el cigarro. Y él me dijo, no me moleste, no me moleste. Dijo, cuando explotemos todo, eso le va a causar más molestia. La gente no quiere que le avisen nada. A los padres de familia, a los maestros, educadores, a todo el que preside o está en una comunidad, a todo el que tiene amigos en matrimonio, nos toca avisar lo que nos parece importante. ¿Cuánto bien me hizo a mí cuando un compañero sacerdote, el padre Luis Orá, en la parroquia en la que trabajábamos, me llamó aparte y me dijo, Manolo, le estás hablando muy mal a la gente. Tú no debes hablarle así a la gente. ¿Será que estás cansado? Revísate, mira a ver. Y me hizo mucho bien. ¿Cuántas veces confrontar a un hermano le ha salvado a lo mejor el matrimonio? Hablarle con sinceridad, con respeto. Mira a ver si esta manera de actuar no te está llevando al desastre. ¿Cuánta gente joven se ha librado de caer en un abismo, en un fracaso, porque ha habido alguien que le ha hablado con sinceridad? Muchas veces un amigo. Jesús nos enseña a manejar los conflictos. Siempre hay conflictos. Y tenemos que ser capaces con sinceridad de hablar, de enfrentar a la persona, en privado, por supuesto. Primero en privado. Y si eso no da solución, pues hablar entre varios. Hablar entre varios. Ocurría mucho en las primeras comunidades que había gente, como pasa hoy en día, que no le hacía caso a nadie, no le hace caso a nadie. Esa gente ya se colocó fuera de la comunidad. Tratarlos como si fuera uno que nunca ha estado en la comunidad. Es lo que ellos han fabricado y es lo que han escogido para sí. Luego Jesús habla de nuevo de atar y desatar. Es bonito ver cómo para Jesús Dios respeta nuestro protagonismo y nuestras decisiones. El Señor las toma en cuenta. Ata en el cielo lo que atamos en la tierra. Y desata lo que desatamos en la tierra. Hace falta librar a mucha gente de situaciones que le hacen daño y ayudarlos, ayudarlos a salir de esas situaciones. Nosotros en la iglesia católica tenemos un ministerio de misericordia para nosotros ayudar a mucha gente que necesita de esa orientación. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que muchas veces nos saltamos los pasos y ya acabamos con la persona que está fallando, le damos dos o tres insultos, le hablamos mal y queremos que esa persona se arregle. Yo nunca he visto a nadie sacar un clavo dándole golpe por la cabeza. Y si he visto a mucha gente sacar los clavos abrazándolo. El martillo tiene una parte que abraza. Esa es para sacar clavos y por eso hace falta llamar a parte de la persona y hablarle con respeto, con cariño, fulano. Vamos a ver cómo es que estás actuando y a veces eso funciona. Y luego viene esta frase de Jesús de que nos pongamos de acuerdo para pedir. Y Jesús, hay que ser muy honesto, está hablando aquí de algo que ha sido un pasaje bien difícil de interpretar. Les voy a compartir las mejores interpretaciones que he entendido, porque cuántas veces nos ponemos de acuerdo para orar por algo bueno y no se nos da. A mí me gusta la explicación de que nosotros no vamos a cambiar a Dios con nuestra oración. No oramos para cambiar a Dios, oramos para cambiarnos a nosotros. O sea, no le estamos dirigiendo a Dios. Espérate ahí que nos estamos poniendo de acuerdo para irte dirigiendo. Segundo, este mundo tiene su marcha. Dios no está soplando nubes ni mandando ángeles que liberen de un huracán a esta isla para que le caiga otra. Dios no está haciendo eso. Esta creación es autónoma. La respuesta a lo que Jesús está enseñando es sin duda que siempre que pedimos algo bueno juntos, el Señor nos lo concede. Siempre la oración aumenta nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad, nuestra fortaleza. Y no pretendamos dirigirle la vida a Dios con nuestras oraciones, ni con cadenas, ni con parroquias enteras pidiendo. Dios no se trata de tumbarle el brazo a Dios, porque Dios es mejor que nosotros. Dios no es un viejo tacaño que hay que tumbarle el brazo. No, no se trata de eso, porque lo que sí se trata es de pedir fuerza para vivir la vida como la pidió Jesús. Jesús vivió nuestra vida y fue fiel hasta el final. Y Dios no lo liberó de la gente que conspiraba contra él. Dios no le arregló la vida, ni le mandó un carro para que se montara y saliera corriendo. Nada de eso. Acompañó a Jesús, que se sintió muy mal en la cruz. De modo que pidamos esa fe, esa fortaleza y estemos seguros que Dios siempre nos escucha. Dios siempre nos escucha, aunque no suceda lo que queremos. Porque eso no funciona así. San Agustín daba otra respuesta que la verdad que está buenísima. Él que era un retórico. San Agustín tenía un latín precioso y con tres palabritas resolvía esto y decía. No, no se da lo que pedimos y decía tres palabras en latín. Porque mali, male, malum. Decía, ¿por qué mali? Porque somos malos. Por eso no nos hacen caso. O male, porque pedimos mal, queremos manipular a Dios. O porque estamos pidiendo algo que no nos conviene, que algo que es malo. Sea lo que sea, esto sigue siendo un misterio. Y lo interesante, lo interesante es que podemos ponernos de acuerdo. Eso sí, qué gran cosa es cuando una comunidad se lanza por el camino del acuerdo. El Señor nos ayude a mantener el difícil equilibrio de la unidad en la comunidad, manejando con paciencia a nosotros los que somos difíciles, que nos manejen con paciencia y con fe y esperanza que todo el mundo puede cambiar y ser mejores. Así sea, amén.